En la nueva y moderna infraestructura del Instituto Superior Jorge Basadre, que se edifica en la localidad de Moyendo, se acondicionarán otras cinco nuevas especialidades técnicas, que permitirá a los jóvenes de la provincia de Islay seguir en la búsqueda de sus sueños. La obra estuvo paralizada por la pandemia del nuevo coronavirus, pero reinició todas sus actividades en el mes de julio, luego de adecuar todos los protocolos de bioseguridad. Ahora, el mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Instituto Superior de Educación Pública Jorge Basadre presenta un avance del 75%. Actualmente nosotros tenemos 80 trabajadores. Hemos tenido, bueno, como todos los problemas, paralización de obra y nosotros hemos reiniciado aproximadamente en julio de este año, reincorporando poco a poco al grupo humano, a los trabajadores, cada quincena, cada mes. También hemos tenido, pues, todos los protocolos, la implementación de los protocolos, para poder desarrollar bien nuestras actividades. Culminado los trabajos, los alumnos podrán gozar de tres pabellones equipados con más de 36 aulas pedagógicas, laboratorios para cómputo, enfermería, construcción civil, talleres, rampas peatonales, plaza circular para recreación, ambientes administrativos, comedores y demás espacios para un correcto desarrollo de las 10 especialidades. Es el instituto más grande, el instituto público tecnológico superior, donde se van a formar nuestros nuevos técnicos en la vida. Mauricia Saraya Mendoza, pertenece al grupo de trabajadores que labora en la construcción del Instituto Superior Jorge Basadre de Moyendo. Ella sueña con educar a su hija en la especialidad de enfermería técnica, que será implementada en esta nueva infraestructura valorizada en casi 16 millones de soles. Al igual que esta madre de familia, otros 80 obreros trabajan incansablemente para hacer realidad este importante proyecto, financiado por el gobierno regional de Arequipa, que ha apostado por la mejora educativa.